Hola guapa Hola guapa A ver Rabito Hola Hola muñequita Sí ahí mueve Rabito Ahí mueve Rabito Hola ¿Esa es hermanita? A ver Este tiene un chiquito más largo Una carita A ver la otra carita A ver que la otra carita Ay que dos Ay que dos Ay que me muerde Ay 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 que me muerde Muy Rabito Ay que me muerde Socorro Ay la venita A ver la hermanita A ver la hermanita Ay que linda es Ay que linda es Y son casi iguales Vamos Son igualitas Son iguales Está un pelín la carita más oscurita Pero bueno Son mellis 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 Adiós Adiós Adiós